Música ¿A dónde va el cajillo? ¿A dónde va mi hijita? Música Vuelve mi amor hasta lo suplico, sangra mi pecho y voce limpia Vuelve mi amor hasta lo suplico, sangra mi pecho y voce limpia Música Al no hallar mi pecho, al no encontrar mi vida Recordarás cuando te amo, entonces vuelve mi vida Recordarás cuando te amo, entonces vuelve mi vida Música Música Nuestros momentos de dicha Yo lloraré en la consencia, ya sin consuelo y cariño Yo lloraré en la consencia, ya sin consuelo y cariño Música Necesitar a la muerte, para dejar de quererte Sin tu presencia negrita, tormentosa es la vida Necesitar a la muerte, para dejar de quererte Sin tu presencia negrita, tormentosa es la vida Música 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 Música